Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Facebook anunció la restricción del uso de su plataforma Live de videos en vivo. Esto debido a que el hombre que mató en marzo a 51 personas en un doble atentado contra mezquitas en Nueva Zelanda lo difundió en su perfil. Esa red social fue muy criticada por haberse demorado en interrumpir el video, cuyas imágenes se propagaron rápidamente. Por ese motivo, la primera ministra de Nueva Zelanda y el presidente francés Emmanuel Macron lanzaron una iniciativa mundial contra los contenidos violentos en Internet. A partir de ahora, los usuarios que violen las reglas de uso de la red social, en particular aquellas que prohíben a organizaciones e individuos peligrosos, serán suspendidos temporalmente como primera infracción. Y ahora pasemos a otros temas, porque en Vietnam existe la famosa Bahía de Hang Long, que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos. Pero ahora los paseantes pueden tomar un helicóptero para ver las famosas formaciones de roca cárstica de la zona. Los helicópteros de cinco plazas se elevan hasta 300 metros para ofrecer vistas aéreas de las torres de piedra caliza. Los cruceros y la extraña casa flotante que salpica las aguas verdes de Hang Long. El viaje dura entre 12 y 15 minutos y tiene un costo de 125 dólares. Y Armenia, que es conocida por su rica historia y su pasado difícil, ha lidiado con la pobreza, el desempleo y la fuga de cerebros desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Pero actualmente goza de un sector tecnológico envidiable. Y para apostar a las nuevas generaciones y para que ellas se interesen en este sector, se creó una de las escuelas más vanguardistas llamada TUMO, que es un centro de aprendizaje extraescolar, donde alrededor de 7000 armenios de 12 a 18 años de todas las clases sociales estudian de forma gratuita. Los niños y jóvenes aprenden desde lo más básico en programación hasta la invención de algoritmos para aplicaciones. En Polonia, un cineasta aficionado dio a conocer imágenes inéditas del gueto de Varsovia durante un tiempo de guerra en 1941. Las imágenes en blanco y negro muestran escenas de niños judíos hambrientos contrabandeando comida, así como actividades cotidianas en ese lugar. Durante décadas, las únicas imágenes disponibles del gueto de Varsovia fueron las películas de propaganda nazi. Ahora, gracias al descubrimiento de este filme amateur, el público puede obtener otra cara. El material en bruto de 10 minutos de duración se proyecta por primera vez en el festival documental Millennium Dogs Against Gravity en la capital polaca. El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que nuestro país goza de finanzas sanas, prueba de ello es la solidez del peso frente al dólar. Informó que en el primer trimestre del año aumentó la inversión extranjera en el país en 7% respecto al año anterior, por lo que hay confianza en el país y no se prevé que aumente la deuda pública. No vamos a contratar más deuda, no vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales, y no solo este año, en todo el sexenio. ¿Por qué estamos seguros de que va a funcionar nuestra estrategia? En su conferencia matutina en Palacio Nacional, también anunció que la atención a la prevención de adicciones es una prioridad, por lo que los recursos obtenidos de la venta de casas, vehículos y otros artículos incautados al crimen organizado o provenientes de la corrupción serán destinados para ese propósito. La primera entrega va a ser para la atención a los jóvenes. Y se va a tener ya el dinero la semana próxima, porque de este domingo en 8 se hace una subasta de vehículos de lujo que tenía o tiene la Secretaría de Hacienda, y se está calculando obtener alrededor de 30 millones de pesos. Y estos son los detalles de la nueva Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones. Se trata de la gran campaña de difusión y atención para alejar a los jóvenes de las adicciones. Bajo la premisa El Silencio no es la opción, el gobierno federal y las dependencias como la Secretaría de Salud, Gobernación, Educación y Bienestar participarán para informar, prevenir y tratar el tema de manera integral. La primera entrega va a ser para la atención a los jóvenes y se va a tener ya el dinero la semana próxima, La estrategia estará compuesta por tres pilares, educación y educación. Nehabilidades para la vida, prevención, promoción y rehabilitación de la salud mental y comunicación e información. Si hay perspectiva de vida, frente a la violencia que vivimos, frente al abandono que hemos sufrido, la idea es reconstruir nuestra sociedad y reafirmar el hecho de que sí hay esperanza, pero esa esperanza requiere de un trabajo común, de un trabajo conjunto para hacer lo que hace falta y que tengamos y le devolvamos a los jóvenes, a los adolescentes, la esperanza de una vida digna, la esperanza de un futuro cierto y sobre todo la idea de que esta está en nuestras manos. Para cumplir este cometido se capacitará a padres de familia y maestros para detectar adicciones, se creará una red nacional de atención para el tratamiento y rehabilitación de personas con dependencia a alguna sustancia y se producirán series, animaciones, reportajes, cápsulas informativas y diálogos con diversas personalidades del ámbito deportivo, cultural y del espectáculo. Además, se instalarán museos itinerantes. Bajo la producción de Jorge del Valle para WIPI TV, Jacqueline López. El líder opositor venezolano Juan Guaidó denunció de sabotaje al presidente Nicolás Maduro de buscar cerrar a toda costa el parlamento. Luego de que su sede fuera bloqueada, Guaidó aseguró que pese a los actos represivos por parte de Maduro, el parlamento iniciará sesiones esta semana. También denunció que la sede del legislativo, único poder en manos de la oposición, amaneció tomada por agentes del servicio de inteligencia por la supuesta presencia de explosivos en su interior y policías bloquearon sus accesos, impidiendo la entrada de los diputados. Más tarde, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó despojar de su fuero parlamentario a cinco diputados opositores por su implicación en el alzamiento militar de hace dos semanas, por el que ya se sancionó con la misma medida a otros siete legisladores. Hoy, y la denuncia es ante el mundo, significar que están tratando de cerrar por la vida de los hechos el parlamento nacional, única instancia legítima reconocida por el mundo. Y en otros temas, Estados Unidos suspendió todos sus vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela por considerar que la agitación y las tensiones políticas en la nación sudamericana representan un riesgo. Con el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional, resultaron afectados un pequeño número de vuelos entre ambas naciones, debido a que las aerolíneas estadounidenses ya no viajaban a Venezuela. La medida refleja las crecientes tensiones entre el gobierno venezolano y el de Estados Unidos, que encabeza una campaña para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Y en Reino Unido, la Cámara de los Comunes votará por cuarta y última vez, el acuerdo de salida de la Unión Europea en la primera semana de junio. Hayan llegado a un acuerdo no para esa fecha el gobierno conservador y el partido laborista. La ley del acuerdo de retiro se votará en junio y no habría otra votación si el plan es rechazado por los legisladores. En caso de que la propuesta de retiro del bloque comunitario de la primera ministra Theresa May no sea aprobado por los parlamentarios, Reino Unido tiene previsto no negociar o que se revoque el artículo 50 que rige el proceso de salida. Y ahora vámonos hasta Francia, donde en pleno mes de mayo y ya en vísperas de la entrada del verano, una nevada sorprendió a los turistas en el mar Mediterráneo de Córcega, quienes no contaban con un cambio de clima y se preparaban para el sol y la playa. La nieve alcanzó niveles hasta de 25 centímetros acompañada de viento y lluvia, lo que desafortunadamente le cambió los planes a los paseantes. Este fenómeno no había sucedido desde 1988 que en pleno mayo nevara. Absolutamente tenemos el mayo en el cofre. No es muy bien usado. Y cambiando de tema, un llamativo conejo metálico fue el protagonista de la subasta de arte contemporáneo de Christie celebrada en Nueva York, donde el rabbit del estadounidense Jeff Koons marcó un nuevo precio récord para un artista vivo al venderse por más de 91 millones de dólares. Los expertos le habían dado un valor estimado de entre 50 y 70 millones de dólares que superó ampliamente al alcanzar un precio de martillo de 80 millones de dólares, el cual aumentó hasta los 91.1 millones al incluirse los impuestos y las comisiones. Y ahora los dejo con esas impresionantes imágenes de uno de los festivales de luz más importantes de Vietnam. Miles de budistas de todo el mundo y lugareños vietnamitas se reúnen en la pagoda de Tam Chuc, en la provincia norteña de Hamnam, para celebrar el Día de Besak, que conmemora el cumpleaños, la iluminación y la muerte de Buda. No dejes de visitarnos en WIPI.tv Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.